Pese a bloqueos realizados por docentes de la sección 22 a los accesos del Auditorio Guelaguexa, con un lleno total y sin graves incidentes, se realizó la edición matutina de la octava de lunes del cerro. A las 10 de la mañana, la diosa Centeot Leticia María Reyes Salinas dio la bienvenida y presidió junto al gobernador Gavino Cue Montiagudo esta octava de lunes del cerro. Aunque fue más notoria la presencia de visitantes nacionales que internacionales, el turismo estuvo presente. Es hermoso todo esto, lo más hermoso que he visto en mi vida, muy padre. Que en esta fiesta se porta con orgullo la indumentaria original y las personas del mismo sexo, las chicas, tratan de imitarlos a uno siendo de Oaxaca y eso es muy bonito, muy agradable, ojalá se repitiera. 14 delegaciones representaron con orgullo lo más significativo de sus tradiciones en la Rotonda de las Azucenas. La fiesta inició con el sonido de la chirimía y la presencia de la delegación de las chinas oaxaqueñas con su jarabe del valle. Al final de cada baile, el gobernador del estado, Gavino Cue Montiagudo, el secretario técnico de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Rolando García Martínez, y la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Ángela Hernández Cibaja, participaron también en la entrega de los productos que obsequiaba cada delegación. Continuaron los representantes de Santiago Jocotepec y de San Jerónimo Tecoat, quienes representaron el bautizo mazateco y la lavada de mano. La heroica ciudad de Tlajiaco y San Melchor Betaza lograron que propios y extraños admiraran sus zones y jarabes. Pero fueron las 34 bailarinas de San Juan Bautista Tuxquepec, quienes con su flor de piña lograron una mayor ovación. Transmitirle a las personas lo que nosotros sentimos al bailar y engullecernos de nuestra región. Le siguieron Ejutla de Crespo, Juchitán de Zaragoza y San Pedro Pochuto. Estamos muy felices por mostrar nuestras costumbres. El día de hoy vamos a presentar velas de Juchitán. Es como un sueño hecho realidad para mí. Finalmente, con sus zones y chilenas, la delegación de Santa Catarina Juquila cerró con broche de oro la edición matutina. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, Liliana Velasco.